hola amigos de rodeo y estamos aquí en un parquímetro como ustedes saben en orizaba ya están implementado lo del parque móvil vamos a ver cómo funciona esto cabe mencionar que ya viéndolo un poquito más es más a fondo es más barato que estarlo pagando aquí en monedas así que les conviene para los que no saben esto les vamos a enseñar cómo usar el parque móvil aquí en orizaba bueno entonces van a entrar la aplicación de parque móvil al inicio te va a pedir que te unas con facebook con tu número de teléfono y que pongan las placas de tu automóvil bueno acá les voy a poner un ejemplo de lo que yo ya hice aquí está mi nombre pues armando le puse un correo electrónico le puse obviamente le puedes agregar lo de las tarjetas pero no tengo todavía la pues pues se llama la confianza de ponerle la tarjeta así que le metí un saldo mi saldo es de 20 pesos el saldo lo metes con tu teléfono directamente en el 8 entonces bueno tenemos un saldo de 20 pesos agregué el vehículo que es el mío que es un figo le agregué las placas entonces bueno tengo acceso autorizado vamos a buscar el parquímetro automáticamente me pone me pone dónde estoy entonces seleccionó seleccionó que es orizaba le pongo el tiempo deseado bueno en este caso nada nada más le voy a poner 20 minutos y en total le va a costar 20 cuánto va a costar dos pesos por 20 minutos 233 está barato le va a poner pagar y a ver y a ver qué nos que nos sucede dice ciudad orizaba espacio zona orizaba 1 tiempo 20 minutos vehículos las placas formas de pago monedero que pues es el dinero que tú lo tienes interno total a pagar dos pesos con 33 entonces realizará un cargo a mi monedero que es lo que cargue con él con lo del oxxo te lo doy a aceptar y supone que ya estoy este bueno ya tengo 20 minutos para estacionarme aquí en donde me encuentro vamos a buscarme el parque morelos bueno lo interesante es que me pone cuantos minutos me queda el estatus vamos a ver detalles detalles no salen mucho el problema que no me encuentro aquí se mandó no sé a dónde ahora vamos a preguntarle a un chavo de parquímetro si esto real esto es verídico y si lo hicimos bien bueno amigos mientras esperamos esto yo creo que es algo muy innovador y aquí en orizaba porque la verdad me ha tocado que estoy en un lugar muy ocupado y se me está venciendo el parque y metro y tengo que salir corriendo para no pagar la multa y volverle a echar este así que un tiempecito de más estaría muy padre porque pues desde mi teléfono lo voy a coordinar pero vamos a preguntar si ya está activo quien orizaba seguimos esperando bueno mire por ejemplo aquí aquí tengo que bueno había puesto 11 37 tengo a las 12 pero yo ya pagué desde acá y cómo podría haber actualizado este desde mi aplicación y si yo no tuviera estos estos tickets ahorita usted y pagados expira en 12 minutos bueno para los que no entendieron cómo se hace esto de depositarle a tu a tu parking móvil lo puedes hacer en un 8 con tu número telefónico obviamente le explicas a la persona del 8 que es para el parking móvil y no para tu saldo también le recomiendo que hacer eso y no poner tanto su tarjeta porque en mi caso es confiar de que pues pones tu número y todo esto es a criterio de cualquiera pues poner tu tarjeta puedes depositar pero es muy bueno bueno amigos como ustedes vieron si sirve esto del parking móvil la verdad los estos de tránsito y los de parquímetro si lo respetan les aparece en su dispositivo así que ustedes pueden irse sin ninguna duda pueden irse a sus compras pueden renovar las veces que ustedes quieran ellos te van a respetar les aparece es verídico y pues eso es todo por el vídeo de hoy esto es el parking móvil de orizaba esto es nuevo así que estamos viendo el próximo vídeo